No, amor, es que día a día dices, papá. Desayune, hijo, desayune. Gracias, madre. Madre, ¿estás preocupada hoy? Sí, hijo. Es que tengo un resentimiento de que algo va a suceder hoy. ¿Y cómo qué es? No sé, es un resentimiento. Es cosa divina. Voy a ir a millar, no me moro. Bueno, hijo, si yo sé el día. No, 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 no. No, 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 no. Le apuesto cinco mil pesos a que nace esa carambola de una. Ay, esto es muy malo. Pero bueno, cuente porque anda preocupado. No, es que mi madre dijo que algo mal iba a suceder. ¿Cómo qué? No, no sé. No, déme esto cinco mil. No, 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 no. Pero nadie da razón. ¿Dónde es que queda mal con tú? Buenos días, madre. Buenos días. Te traje mi cuenta al mercado. ¿Y ustedes acuerdan si ustedes están viniendo a trabajar? Yo su respete a mi mamá. Quien me la hacen en una puesta muy justa en el villar con el hijo de María. ¿Pero cómo así quieres el mejor del pueblo? No sé, pa' yo andaba muy preocupado, porque la mamá dijo que algo raro va a suceder. Mejor me voy a comprar la casa. No sé, pa' yo andaba muy preocupado, porque la mamá dijo que algo raro va a suceder. ¿Y eso? Es que la mamá dijo que algo raro va a suceder. Entonces es mejor que yo andaba muy preocupado. ¿Ves? 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 ¿Y eso por qué? Porque la señora María dijo que algo raro va a pasar. Entonces, regálame eso. Gracias. Gracias. Si oíste algo, un raro va a suceder. Deberíamos de hacer algo. Sí. ¿Ves? 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 Ah. ¿Ves? Gracias. Gracias.